Soy profesor de la Universidad de Cese, la señora presenta esas técnicas, ¿todos tienen autoridades para la producción simultánea? Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación que estamos haciendo en conjunto con la agencia de Jurga de Fundación de Ordenación, TICAR, para un evento... Creo que va a ser muy interesante y no tenemos muchas oportunidades, ahora es una de estas oportunidades que tenemos acá en Cali, para hablar sobre un país que representa muchísimo ahora en la arena internacional, por eso es el título de la conferencia de hoy de este evento, Turquía es un prensa global, es un actor que tiene cada vez más presencia acá en Colombia, en América Latina, y yo creo que contamos con los mejores panelistas posibles para hablar sobre este tema. En primer lugar, el doctor Cadeo Stup, el director ejecutivo de la Fundación CETA, con sede en Washington, D.C., anteriormente de asumir el puesto del director, estaba trabajando como director de investigación también en la Fundación CETA, pero tiene una hoja de vida muy impresionante, es un académico conocido que ha editado varios de los puntos y que ha trabajado muchísimo con los temas que tienen que ver con el rol internacional de Turquía. Tenemos también, gran honor, presentar acá al doctor Juan Alberto Pinto, que ha sido embajador de Colombia en Turquía, ha sido también ocupado por varios países diplomáticos de Colombia, que trabajó con varios gobiernos de Colombia, que es un conocedor de Turquía, que creo que nos puede dar a entender mucho mejor el país, cuáles son los retos y las oportunidades que tiene Turquía en la arena internacional y sobre todo, cuáles son las oportunidades que tenemos en Colombia para fortalecer las relaciones con Turquía. Y el evento va a estar moderado por nuestro profesor Carlos Moreno, que tiene los orados de la Universidad de Argentina en Estados Unidos, que es el miembro de la Junta Directiva de nuestra Red Profesionales Internacionalistas de Red Interpol. Es un evento que también está producido con el apoyo informativo de Red Interpol. Y Carlos nos va a ayudar a moderar este evento. Y, por último, pero no menos importante, antes que vamos a terminar este evento, dar la oportunidad a los representantes de ICA para que nos hablan un poco sobre cuáles son las actividades que hace la agencia y cuáles son las oportunidades para las personas que están interesadas en estudiar. Bueno, muchas gracias por su asistencia y daros un poco de gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia a este evento. Primero vamos a empezar hablando con Kavir y luego tenemos la intervención de Juan. La idea es que cada uno de ustedes tenga 25 minutos para hablar de lo que tienen pensado hablar con el día de hoy. Después de eso, pues hablarán sobre la cooperación y después abriré un secretario al público para que ustedes hagan una serie de preguntas relacionadas con las ciencias de Colombia y Turquía. Y, bueno, yo tengo un par de preguntas también al respecto de ese tema. Entonces, pues primero ustedes van a hablar y eventualmente yo haré algún tipo de preguntas relacionadas con los efectos. Bueno, entonces, Kavir. Me parece que hay una trampita metodológica aquí. Un gran placer estar aquí, al lado de Chica. Al lado de Cádiz, que es un importante miembro de uno de los Tintan, ha respetado de Turquía César, de cuyas características y de un humano doy razón. Gracias a Carlos por la moderación, gracias a todos por la invitación y por la concurrencia. La verdad es un medio exótico que a uno le diga, a mí le pasa una tarde en Cali, a las 3 de la tarde, en el centro de la ciudad, tiene mucho coraje y mucha solidaridad, muchas gracias. Voy a tratar de ir rápidamente sobre la temática de la conferencia y vamos al punto. La de Turquía, recuerda la figura lejana, el dios de las puertas, el dios de las dos caras, el dios de la vertebración, de la articulación, también de la diferencia, de la disidencia. Turquía es, como dijo Napoleón alguna vez, refiriéndose a su principal ciudad, que no su capital, el Zambú. Pero si el mundo tuviera una sola capital, ella tendría que ser esta. Si el mundo tuviera una sola localización, acaso para escoger un eje mayor, ese debería estar en Anatolia, en Asia-Fedro, sin duda. Y claro, esa condición dual de Turquía, antes se expresó de muchas formas. En Turquía, en Cursa, por ejemplo, fue el final de la Ruta de la Seda. En Turquía ha pasado casi todo lo que ha pasado importante en la tierra durante los últimos 30 años. Turquía es el sitio donde uno puede visitar la Casa de la Virgen María, discutir un poco de política en la Casa del Patriarca Jóvenes, sentarse en la esquina donde solía sentarse un metro, estar en la plaza de Pamúcale, cara a cara con la reconstrucción teatral del Caballo de Troño. En Turquía está realmente en el eje. Puede visitar Tarso y hablar con la memoria de San Pablo. Puede visitar a los cristianos primitivos. Puede estar en la mágica catadocca, solo para mencionar algunos hitos. Y es que lo que antes fue la Ruta de la Seda y de las Especies, hoy es petróleo y gas, hoy es articulación de todo tipo, y es el aeropuerto más moderno y más grande del mundo. Cuando esté en paz en plena de operación, ahora tiene 45 millones de pasajeros, va a ser de 200 millones de pasajeros. Turquía desfila en una cantidad de civilizaciones que nosotros no conocemos. El Imperio Itita, por ejemplo. En el Museo de Hatuchash, que fue la capital de Imperio Itita, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el primer acuerdo humanitario que firmó la humanidad. Un acuerdo que se firma en escultura uniforme entre los libios, los asilios y los indias. Esto ocurrió hace unos 3200 años, el 32. ¿Saben qué negociaban? Negociaban a paz un intercambio de prisioneros. Y negociaban quién iba a manejar al Epo. Pasaron por el 1200 años, hoy en la guerra, decía uno de los grandes puntos es quién va a manejar al Epo. Hay las paradojas de que todo ocurre y a la vez todo está, no digo que tal cual, pero está. Ahí estuvieron los persas, ahí estuvieron, por supuesto, los griegos, dos elíusidas, que son las civilizaciones anatóricas más interesantes. Los árabes, los pueblos de este mar, rusias, finalmente, turcs, los aseáticos y árabes, este mario, promovieron el Imperio Otomano, que ha sido tal vez la única forma, aquí hay un gran especialista, el Imperio Otomano, ha sido tal vez la única manera de manejarlo. Lo que en el lenguaje moderno se llama Middle and North Africa, con respeto, digamos, como un federalismo no prediseñado, que funcionó y hasta esa tragedia que fue, como suelen ser, las soluciones de las guerras, que siempre son complejas de explicar ideas similares. Turquía puede ser en gran medida de los tronos de las cruzadas. A veces perdemos de vista el occidente, a veces el cristianismo era no solo una cruzada, la primera, las otras siete o casi ocho, las guerras orientadas. Todo eso es Turquía, un gran fórtico. Vamos adentro de ese fórtico, pasemos. Y ahí encontraremos que Turquía es una civilización y en el área de un formato nacional cobre. Nos preparamos para el 2023 celebrar los cien años de la moderna nación turquía, de la república. Y, como siempre, ese surgimiento, esa valentía de Atatur, de reintegrar una nación desde una derrota militar y transformarla en un hecho nacional relativamente victorioso. Está ahí presente y lo recuerda la calamidad, por lo menos, de las dos tierras imperialistas del siglo XX. Yo creo que es una gran calamidad histórica de cada una de esas tierras. Muchos de los problemas del presente en la humanidad tienen origen allí, en esa primera posguerra. El problema al esquino, el problema al medio, el problema balcánico, de alguna manera. El problema al punto. Pero, claro, cada vez que en los escritorios se sientan los vencedores de concabraciones bélicas en amplia escala para terminar produciéndose arreglos que entrañan desarreglos. Sobre todo cuando de la suerte ya no de los estados sino de las naciones y de los pueblos se trazan. La desintegración del Imperio Otomano se produce y repito, el Imperio Otomano fue o ha sido la única frontera histórica para manejar ese medio ambiente y ese norte de África o una parte de los barcares que ha existido. Entonces, desde acá no ha sido posible encontrar el arreglo internacional que permita declararse satisfecho con el manejo de una región tan importante para el mundo. Primero fue el tratado de Cebes que se firmó entre Siria, Palestina, Mesopotamia y Arabia. Después vinieron unas concesiones más complejas como ceder a Esmirna a Grecia y luego el movimiento reverso que en 1923 la República la figura de Atatur una figura emblemática extraordinaria padre de la nación turca y a la vez compleja. Qué difícil tener que resolver la supervivencia de una nación en este caso de la nación turca y a la vez en aras de sacar esa tarea adelante tener que emprender una cantidad de reformas muy progresistas europeizantes si ustedes quieren y a la vez apretar no hay cuña que va también que la de mi un palo la suerte de unas nacionalidades y minorías que eran admitidas más no pudieran ser parte de la nación emergente que se estaba tratando de salvar Mustafa Kemal Atatur es un nombre demasiado importante para la nación turca en el momento en que tanto el nacimiento como la hora de muerte de Atatur el país se paraliza cinco minutos en una ofrenda colectiva realmente maravillosa de vivir en toda la nación turca y luego pues viene el tratado de Lucerna tratado de Lucerna para los turcos a veces es como el tratado de Versalles para los alemanes extraña una suerte de solución insatisfactoria en el espíritu de Turco pero el tratado de Lucerna resuelve un problema y deja bastantes corazones seguidos en la vieja Lucía en el imperio en lo que quedaba del imperio otomano y luego vienen los sucesos recientes un siglo muy vigoroso en el 20 y unos esfuerzos de construcción nacional muy importantes a lo largo de estas primeras dos décadas del siglo Colombia y Turquía llevan una relación que está ajustando 60 años en lo diplomático pero para registrar estamos viendo para registrar para hablar un minuto del espíritu de la nación turca Turquía hace parte de una de una geografía política que fue muy poderosa y le cuesta trabajo no ser ambicioso porque es una nación que se quiere mucho y que pretende es fácil de ver solo en el altar de la patria y en la tumba de Atatur que revela en su dimensión la grandeza pretendida por la nación turca en la modernidad de la nación una rápida comparación a 18 de indicadores de parámetros económicos y sociales entre Colombia y Turquía hace 40 años los indicadores entre Colombia y Turquía eran relativamente similares a la fecha de hoy Turquía es un país que fue en términos de tiempo histórico llevarnos en grado de desarrollo unos 40 años por suerte de los hechos políticos más recientes los indicadores de hoy se repiten bastante la similitud solo que se ha creado una brecha de desarrollo económico material y de muchos ciudadanos de lo social que nos obliga a tener a Turquía como un referente de distintas experiencias bueno un producto interno bruto creciendo normalmente Turquía creció al 5 al 6 incluso picó al 7 en algún momento hoy en día los crecimientos del producto del año que ha bajado son similares pero se ve la diferencia es un poco más de 2.3 veces el producto bruto turco frente al colombiano ese producto per cápita Turquía llegó a tocar arriba de los 10 mil y nosotros antes del proceso de evaluación en el que debimos incurrir para ajustar la economía a los menores ingresos petroleros llegamos a tocar los 8 mil dólares pero esto muestra cuál ha sido la evolución per cápita de la renta nacional las inflaciones que fueron generalmente contenidas Colombia la política monetaria ha sido más exitosa y en Turquía en los últimos tiempos debido a que también tiene una caída vertical de su cotización en la moneda nacional en la lira turca eso tuvo una influencia en los servicios internos y la inflación liquidada del año pasado fue la más alta en los últimos tiempos arriba del 20% la tasa de desempleo muy similar la condición de ese desempleo en Turquía mucho menos acompañada de su empleo y de la informalidad entre nosotros la población nosotros vamos a estar cerrando con el ajuste que está haciendo ahora el Dani que visitó aquí en el valle y le pegó la primera macheteada al censo vamos a estar por ahí frisando los 48.5 creo que se trata del año más que divulgue y Turquía anda muy cerca de los 80 millones esta población podía ser de 79 pero ellos también han recibido como nosotros 3 millones y un poco más de sitios de las migraciones masivas una deuda pública que es mucho más manejable en el caso de ellos que en el nuestro pero en cambio una deuda privada en moneda internacional que es más alta en Turquía que en Colombia y un salto en cuenta corriente en ambos casos de visitario pero que en el caso de Turquía no tiene una nación productora de petróleo es mucho menos crítica que la nuestra estamos ya justamente ayer cerquido la posición de la cuenta corriente que es bastante peligrosa para la estabilidad económica de Colombia y aparte me faltó mencionar el índice de desarrollo humano y tal vez sea muy importante pero es que Turquía anda en una mucho mejor posición que Colombia en el índice de desarrollo humano y en la consideración del índice de doctor combinado de las comunidades aún mejor ya veremos qué es lo que hay respecto a la demografía sin dejar de apreciar la hermosa fotografía de Capadogia y después luego de esa ciudad en ese lugar irrepetible y único del mundo le tocara uno escoger dónde está el tento de los sitios que hay que ver antes de morir Capadogia es uno de ellos refugiendo repetimos un poco los ajustes de la parte demográfica pero el promedio de edad de las dos son las naciones de jóvenes la esperanza de vida incluso refiere un mejor desempeño para Colombia por muy significante seguramente hay una evolución que debe producir un ajuste ojalá mantengamos los dos estados incrementales y los dos viven incrementos migratorios con una gran diferencia en políticas públicas yo personalmente tuve el agrado de escribir un texto que se llama 10 lecciones de Estroquía en el manejo de migraciones masivas yo creo que el manejo de la migración de Siria por parte del Estado y de la Nación Turca es probablemente el mejor manejo de migraciones masivas en el mundo eso no es un aspecto pero yo creo que hemos tomado esas 10 lecciones que nos ha hablado de Estroquía con suerte hemos tomado 5 y hay 5 que son asignaturas pendientes todavía en el manejo por esta parte de la crisis generada por Venezuela en esta foto que se conoce mucho desde el Estado de Isambul pero miren ese skyline de Ankara moderno de Ankara de hace 10 meses tal vez con el nuevo teatro de la ópera con el magnífico desarrollo de los seres humanos y con una calidad de vida Ankara está pisando los 5.5 millones y yo diría que es una de las pocas ciudades del mundo con 5.5 millones donde es realmente difícil apreciar un gran gran con un excelente estructura de movilidad multimodal trae consigo una extraordinaria calidad de vida que hace que el distrito más grande de Ankara que en Chancaya sea considerado el distrito de más alta calidad de vida de esa región de la Europa suburbana Turquía maneja un crecimiento importante del producto miren los picos que alcanzó en el ciclo de la década y aquí caería verdaderamente por el bajo este macroeconómico que ha tenido que implementar pero en todo caso en la ponderación es uno de los crecimientos entre economías emergentes más significativos del mundo unas pequeñas fotos de algunos de los atractivos tanto Cuanmucales como Chanacales son lugares muy emblemáticos de estas roncas con piscinas naturales hermosas de estar en una copia que atrae turismo a todo el mundo este año batiendo récords llegando posiblemente a los 39 millones de visitantes y aquí empiezan algunas de las de las diferencias en las que debemos considerar por qué lejos de cualquier afectación personal o política vale decir que Turquía es un muy buen referente para Turquía donde donde están los bienes públicos que hacen la diferencia donde está el sentido de la inclusión en términos de políticas públicas pues están estas cosas pasar de 6.000 a 25.700 kilómetros de autopistas a doble calzadas o pasar de 0 kilómetros de TNV de 3 de alta velocidad a 1.213 kilómetros o pasar de capacidad digamos de de transporte marítimo de 2 millones a 10 kilos de toneladas o pasar de 26 a 55 aeropuertos nos habla de un de un compromiso de una retaguardia del Estado para el desarrollo del conjunto de la sociedad que desde mi perspectiva realmente admiramos ¿Cuáles son esas políticas públicas en lugar en linda vista esta del fósforo blanco y negro donde se miran los taxis náuticos de el candidato del gobierno que acaba de perder la elección doblemente realizada en Estambul fue el expresidente ministro y posee además del partido de gobierno en el parlamento que sin embargo logró la promoción política que le valió alcanzar esta responsabilidad es porque cuando cuando va un alcalde de Estambul que le comentó dos oportunidades logró gerente de la reconversión del sistema de transporte y a él se le debe en gran medida haber liderado el proceso del establecimiento de los buses náuticos a cargo que constituyen una modalidad de transporte masivo y popular realmente avanzada y desarrollada que interesante que interesante aquí en el valle del Cauca tierra pródiga de discutir el monocultivo con todas las posibilidades y a la vez con todas las brechas sociales de bajas tasas de absorción del sector formal etc hablar de la agricultura en este momento es el séptimo productor agrícola más grande del mundo en una extensión menor que la de Colombia a propósito es el 34% del ingreso que eligieron los agricultores viene de la política de transferencias del Estado distinto de su forma y cuando tengan tiempo esta fresa que ven ahí es uno de los rodillos hablaba esta mañana con una funcionaria de Tica se me hizo un motor orgullosamente colombiana y amazonera donde se nacían de Tizca y le decía que bueno que estudies el proyecto acá es un proyecto que va a rehabilitar 1.850.000 hectáreas para la agricultura especialmente de pistachos y es ni más ni menos mi madre que era educadora nos enseñaba que el paraíso terrenal había quedado exopultado soñación o realidad la recuperación de la cuenca de la Euclides con 23 represas y estructuras de distintos de unidades es uno de los proyectos más pretenciosos del mundo estero en materia de rehabilitación agrícola nos preguntan y con la agricultura porque el cambio de la agricultura primero es hacer infraestructura para la agricultura moderna crear la logística para que los productos puedan hacer agricultura de mérito y sostenible y no contaminante y tomar decisiones a construir las empresas de gran responsabilidad como la que ellos encontraron en casi anteriores cuando en un pueblo cercano debieron producir la inundación de un tesoro histórico con la mejor colección que se encontró allí cerca de Gaciente y que hace que hoy esa ciudad tenga el más maravilloso museo de un osaico del mundo trasplantado desde un pequeño poblado a ser inundado donde están las verdaderas joyas de un ser universal un proyecto que da muy interesante referencia de desarrollo integral de la cuenca de la empresa y de su potencia agrícola dentro de un concepto de sostenibilidad e inclusión social la política ¿sí? ¿el 24% hay que estar representando los estudios que hay asistencia técnica en los proyectos de riesgo beneficios hay muchísimos centros de investigación desarrollo de la variedad espaldada de cooperación voy a comprender muy fácil porque nuestro lugar de cooperación es algo lo mejor del mundo y que estamos naciendo con Colombia que hicimos oh dios tengo que apurar yo voy a decir que una vivienda de interés social en aquí son 75 metros cuadrados tres habitaciones un equipo alcovo barbequeo es un poquito distinto ahora que me apuran entonces voy a ir un poco más rápido no obviamente las políticas de industria tienen que ver con dos cosas una con la claridad estratégica y la segunda con la actuación Turquía decidió que iba a ser el taller manufacturero de Europa y lo cumplió hoy en día el 32% de la ropa que viste entre los plazos el 34% del calzado y la manufactura en Turquía está presente en muchas dimensiones de la producción industrial europea y de la producción bueno vamos a hablar muy rápidamente sobre la política logro de la relación bilateral Roda llega jugando en Turquía Mondragón el futbolista internacional más querido porque Calatasar fue campeón de Europa en el arco de la República y el Mondragón toda una relación próxima pero muchos muchos logros en la relación bilateral de carrera el más importante para Colombia pues nosotros hicimos un aumento en el milagro de exportaciones y el año pasado el comercio total llegó a dos mil millones de dólares en el 2011 millones de dólares pero lo más importante es que nosotros hacemos fundamentalmente apoyados en carbón y en otros comoditos pero hacemos mil seiscientos cuarenta y cinco y trescientos pero en realidad mil trescientos setenta y uno de superáyos y hacemos mil seiscientos setenta y cinco de superáyos y nosotros hacemos mil seiscientos noventa y uno y uno ya hace trescientos y pico para un total de dos mil once y observa que el superáyos a favor de Colombia es muy interesante es en este momento quinto destino de nuestras exportaciones y una de las fotos que se va a aprovechar de un señor de mayor Benito cuando se filmó la película en Characal la productora remedó en madera el caballo de Troya no tiene nada que ver pues bueno que ver si en la forma este es el monumento que está dado hoy día recordando la vieja Troya pero que es un monumento de esos típicos gritos recién emperecidos antes estábamos exportando estos bienes la creación de la oferta ha sido muy muy interesante hemos logrado una diversificación estamos volvimos a meter bananas o la piña o el aguacate los frutos exóticos oro y su tería productos nuevos que que han mejorado nuestra diversidad y por supuesto Turquía nos abre una fotito del bellísimo monasterio de su nuera una de las joyas de la vieja Turquía bueno Turquía nos porta mucho más valor agregado la relación es sana corto plazo estratégicamente plantea interrogantes porque ellos crean más valor en la parte de su total alemán pero digamos es una relación fecunda porque si lo no hay que aprovechar inversiones tenemos estos grupos Gildering que es un grupo fuerte es multivariado tiene distintas cosas en minería en transporte en infraestructura Turkish Airlines ahí si tengo que cobrar con un gran esfuerzo logramos el vuelo directo de Turkish que está en un lado cortado y que no va a permitir unos incrementos extraordinarios la presencia de la agencia internacional de prensa una agencia paraestatal que es Anadolu Agency Church France que es una empresa de tecnología en energías renovables y Chile que es otra empresa que es resistente llegada en cooperación en un programa de pequeña y mediana empresa su gran importante en un organismo poderosísimo que se llama Cosme en algo donde lo haya hecho trajimos 30 semillas 150 kilos las plantamos todas germinar hay 5 de selección que nos permitirían con la justicia y la resistencia de algodón de fibra larga rehabilitar el cultivo de algodón de manera muy significativa 9 daños no hay empresas que para los postconflictos serían en pesca tenemos una cooperación de desarrollo extraordinario de la agricultura que nos están trasladando y en educación en Colombia es el país líder en becas y estudios superiores en Turquía TICA tiene la gente de cooperación que hoy nos patrocina acá de un extraordinario set de proyectos en 8 departamentos de Colombia y hay con resistencia agrícola asistencia de bienestar social lo más importante tal vez si avanzamos es que Turquía ahora discutiremos de política pero esta escuela esta escuela es la vereda del Orejón la primera vereda donde soldados de nuestro ejército trabajaron unidos con guerrilleros de la FARC para desmirar es la mejor escuela rural de Colombia y para los que tengan muchas cargas ideológicas por ahí enredadas se resolvió en 10 minutos con el presidente el día que le presenta la experiencia es la mejor escuela rural del país y estar en el sitio más emblemático de Colombia o de Colombia en Antioquia en Priseño en la era del Orejón Turquía en la insalcia en vuelo directo ahí lo tiene arriba en los lugares y miren los visitantes no podemos tenerlo pero miren aquí en especial aquí llega el vuelo miren lo que pasa 803% de incremento en turcos en Colombia en Colombia en los visitantes en Turquía y en el otro sentido pues nada mal también 391% el poder de una conexión de 20 una conexión de 14 horas de muy buena calidad de muy buena gastronomía de muy buen servicio y las fuerzas productivas que eso de eso de muchos intercambios culturales en el 2017 tuvimos 10 semanas universitarias tenemos más de 120 becarios llevamos a Choquintown a la 33 13.500 personas de nuestros espectadores y de allá para acá una influencia tremenda todos ustedes han visto el auge de las telenovelas turcas todos dicen todos conocen el listo todos conocen los galanes turcos con su barba rara su mirada lejana y todas las vainas que están las muchachas colombianas que hay todas estas son realidades que tenemos hemos abierto consulados son horarios nuevos tenemos un trabajo extenso nuestra apreciación muy representativa y entre nosotros los países manejamos más de 30 patrimonios de la humanidad vemos los potenciales que finalizamos la negociación del acuerdo de inversiones hicimos un matchmaking forum la última tarea que fue cumplir allí 350 exportadores colombianos tenemos ahora un centro de estudios sobre Turquía en la universidad de Ternado hay desarrollos de identificación de sectores con cadenas potenciales como Colombia y universidades del país y trabajamos fundamentalmente en estos sectores como sectores de alto potencial para Colombia bueno hablemos de la política lo voy a resumir de esta manera la discusión es bienvenida además es muy claro Turquía es un país sobre el cual uno no puede pasar al vuelo Turquía ha sido importante toda la vida y me ha faltado que dejara de serlo ahora es una democracia avanzada en mi opinión en estos planos los bienes públicos ya mostré algo de eso la dotación de factores de producción para hacer la vida del productor realmente posible la vivienda Turquía ha corregido el 35% del déficit de vivienda en un periodo de vivienda y como les digo ¿qué vivienda? ¿vale mostrar el apartamento de mi conductor como embajador? se vive 15 veces mejor que lo que vivo yo como fuimos a visitarla con una señora rica de Bogotá y con una señora bienvenida ahora hay ese ascensor que son 3 y 3,6 en esa torre y ese séptimo ascensor grande para qué no señor ese es el de los trasteos y da el conductor un poquito corrido uno ahí la salud con una cobertura extensa de muy buena calidad el desarrollo rural los servicios públicos y la seguridad el sistema de seguridad habrá problemas eventuales de terrorismo pero la seguridad la seguridad cotidiana esa que nos tiene desesperados en este momento en Colombia definitivamente allí trata de una sociedad y de una ciudad y de un país seguro ¿en qué es imperfecta esa democracia? a mi gusto estas son opciones personales pero que estoy dispuesto a la materia una la división de poderes para mí no es níquida y la última reforma constitucional complica un poco más esa realidad esa alternación entre el legislativo esa independencia absoluta de la judicial tiene unos planos a veces visibles y a veces visibles que no son del todo níticos segundo la independencia del banco central yo creo que la magnitud de esta última crisis de la economía turca se ha podido manejar yo lo digo como economista de una forma más atenuada si se hubiera respetado más claramente la independencia del banco central los ajustes que han introducido en tasa de interés y los ajustes en la cotización de la moneda nacional han podido ser menos agudos aunque fueron ajustes también movidos desde el exterior por decir la verdad pero ahí hay un grado de imperfección en la política internacional un poco lo que sucede es que Turquía es un país independiente que habla muy claro de civil pero a veces cae en aquello del amigo de mi enemigo es mi enemigo unas triangulaciones complejas la última de las cuales que tiene que ver con la expresión esa que llamamos en español de mi pico hido de tu maduro que nos complica las cosas a nosotros pero que no tiene que ver con que tengamos afectemos la relación nuestra que es muy buena y debe seguirlo haciendo hay un tema que son otras libertades hay algunas restricciones en libertad de prensa en libertad de opinión algunos problemas digamos en la cátedra y en la educación hay algunas algunas interferencias complejas en general la educación en cobertura y calidad es magnífica y es extraordinario el trabajo de la sociedad pero en lo cualitativo hay temas por ejemplo el ministro de educación hace tres años decidió que Darwin no existía entonces esto es instalar un poco el creacionismo y frenó la enseñanza de la evolución y pues uno se siente evolucionado en algún grado como en ese componente del currículo por último quiero hablar de la intentora con Cristo es que en occidente se ha hecho una caricatura con eso de que hubo un autogol pues yo lo viví en la noche más amarga de mi vida para mi eso no es un juego ni mucho menos ni es un artificio es una real conspiración que se fragó en un sitio de más de 20 años que hay una estructura que estuvo cerca del gobierno mucho tiempo y dentro de y que luego quiso instalar una especie de república hegemónica teocrática de la manera de lo que en su hora hizo y se trató de una conspiración grave de un atentado brutal contra la democracia imperfecta a lo que ustedes quieran por eso Colombia fue el tercer país del mundo que lo recibieron porque es que si uno tiene electos democráticos donde debe tenerlo no puede admitir lo que ese día pasó no puede admitir que las fuerzas aéreas bombardeen su propio parlamento no puede admitir que que se haya degollamientos y una conspiración que atacó las columnas vertebrales del sistema político y no puede admitir que la pretensión sea ninguna ninguna pretensión sobre los ideales de la justicia o de la democratización profunda sino por el contrario crear una estructura hegemónica altamente regresiva y decadente y lo que lo que pasó es que es una calamidad política con una narrativa muy compleja porque lo que sucede es que Erdogan y Fertulagulén fueron aliados entonces en occidente cuando uno va a hablar de esto más o menos como explicar esos amores y odios entre Uribe y Santos pero me tratee que lo de la escala con la crudita y sobre todo como hace patadas en la carilla no es fácil de explicar ese fenómeno y no es fácil de explicar qué pretendían los golpistas una estructura que penetró la educación durante más de 20 años una estructura que produjo egresados en 17 instituciones universitarias para minar el poder judicial una estructura que produjo la oficialidad de las tres fuerzas armadas más importantes para ir cargando con un discurso de embasis teocrático primitivista el escenario y claro lo que viene después cuando un gol viene en la casa el péndulo se mueve y se mueve severamente no lo vimos después de la carrota con el propio Chávez aquí no lo hemos visto tantas veces cuando el péndulo se mueve y ha fracasado una intentora es natural que las fuerzas oficialistas superhumanas reaccionen con severidad y claro como la red era tan extensa y estaba tan metida dentro del propio dentro de la propia coalición del Estado ha sido un proceso muy complejo que seguramente comporta algunas injusticias pero que si uno tiene claro la puesta en juego no debería tener grandes vacilaciones lo que vamos a discutir termino entonces ya en una de las reales por esta última termina sobre sobre Turquía y el mundo espero que que Cádiz pueda ampliar la frase cumbre de Erdogan esto es de World War Dan Pai por referencia a la seguridad de seguridad y la de los cinco megapoderes del mundo y yo creo que el mundo es más que cinco y yo creo que esa consigna turca tiene medio y yo creo que la arquitectura del sistema internacional debe ver cuando termina este ciclo de hegemonías está terminando por sí mismo porque armar un proyecto anterior de briggs hoy en día es imposible con las pretensiones individuales de cada grupo turquía y europa la gran pregunta es ¿turquía necesita europa? claro que sí ¿europa necesita a turquía? claro que sí ¿quién más? ¿quién necesita más del otro? es muy difícil de dirigir no es tan sencillo como se quiere mirar en esquema facilista turquía quedó con muchos corazones rotos 50 años tratando de ser parte de la unión ahora probablemente ninguno de los dos lo quiera turquía y el cauca son muy importantes muy importante un eje que si ustedes leen por ejemplo al ideólogo de la derecha rusa que es Alexander Dubin van a encontrar por qué ese eje euroasiático es tan vital si se quiere superar el eje pacífico o el eje de la identidad turquía y Estados Unidos una relación que fue muy buena la turquía fue indica contra la expansión soviética de aquellos tiempos pero cuando en una conspiración como la de julio 15 no está claro el papel de las potencias occidentales y no está claro cuánto fue silencio y cuánto fue un silencio que tenía un cierto interés o una cierta no neutralidad esas relaciones se afectaron y ahora estamos en una situación muchísimo más compleja porque hay una aproximación rusa que es medio inédita en la historia con Turquía hay una no divorcio por los Estados Unidos pero una distancia y una complejidad en el manejo de lo contemporáneo Turquía y el eje China-Pakistán es muy importante pero por otro lado está Turquía y la distancia no sea India y la distancia que el fenómeno de proximidad con Pakistán entra ya entre India y Turquía y por otro lado está cómo manejar la complejidad de la interdependencia me parece invitado que en una universidad como Icesio se discuta el fenómeno Turquía se discuta la historia moderna Turquía y se aproxima a una nación que siempre ha tenido la historia de una palabra que pronunciar y los tiempos que corren no serán la destrucción muchas gracias 15 de junio de 2016 una noche nuestro pueblo se encontró cara a cara con un intento de golpe de Estado cuando nunca lo había esperado el grupo criminal rey gilero CETO candidado en el Estado apuntó el tanque y el rifle contra el pueblo intentó asesinar al pueblo los miembros de la organización terrorista bombardeando esta asamblea gas pero la nación tenía una palabra más que decir nuestra gente como un solo cuerpo respondió al llamado del presidente Erdogan y bajó a las plazas arriesgando su vida se lo sofre de australes y cayó sobre los cañones que le apuntaron sin pensarlo un momento se convirtió en un mártir y se convirtió en un guerrero los miembros de la organización terrorista que desafió la democracia fueron derrotados por la unidad popular y la solidaridad los que hicieron el ataque fueron totalmente derrotados con el coraje del pueblo el pueblo firmó una victoria para la democracia las plazas se llenaron la virtud que escribió la europea clamó en un momento una vez más esta es nuestra patria esta es nuestra voluntad para la democracia me apropos primero por no hablar español perdón 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 pero también quiero agradecer todos por este gran interés aquí escucharnos y el embajador me dejó nada para hablar creo que se cubrió todo y gracias por ser una buena amiga de la Turquía y es la traducción? Y Tikka, gracias por invitario y también. Y también quiero agradecer la universidad. Así que quería hacer un poco de la política. Pero antes de eso, quiero hablar sobre el 15 de la jubilación de la jubilación de la jubilación que failed en 2016. Así que la Turquía tiene una historia larga de coupes, de los militares que realmente sucedieron. La Turquía entró a la Nación en 1952, y luego en 1960, en 1970 y en 1980, tuvimos tres coupes que sucedieron. Y esos coupes fueron realizados por el militares de la tierra. Así que toda la armadura tomó el poder. Y luego en 1998 y en 1997, lo que llamamos un coup de coup, y eso fue dirigido principalmente a la gente como Tayyip Erdoğan de hoy. En ese momento, él fue parte de una pequeña parte, que fue visto como una religiosa parte, que los militares, los secuestros militares de los militares, les querían ir fuera de la política del sistema. Entonces, después de eso, lo que sucedió es que, por varios años, el militares de los militares se convirtió el poder más poderoso del sistema. El militares de los militares, junto con los altos tribunales, y muchas de las instituciones de los altos burocráticos, lo que se llamó el Deep State. Así que ellos hicieron los más importantes decisiones. Y la turquía de la política y la seguridad de la seguridad de la naturaleza, lo que se llamó el Deep State. Y el militares de los militares era muy importante. Pero lo que sucedió, y el país turquía siempre quería hacer las religiosas, los conservadores, los conservadores de la sistema. Ellos también no querían que los nacionalistas, que es una minoría étnica, que sean poderosos, porque ellos fueron considerados conectados a la organización de la PKK, de la organización de la PKK. Así que durante los últimos 100 años, la Turquía siempre ha tratado con la nacionalidad de Kurdes, y también con los conservadores religiosos. Así que el establecimiento secularista, el Estado siempre tenía problemas. Y muchos de los problemas que continuamos a tener se vuelve a esa dinámica. Así que en los 2000 años, lo que sucedió es que Erdoğan vino de los ases de la parte religiosa, que fue fuente por los militares. Y él vino con una nueva agenda, una nueva parte. Y en ese momento, si recuerdan, tuvimos el año 1999, y el año 2001, la crisis económica. La crisis. Así que la Turquía estaba en un lugar muy malo. La economía estaba malo. La política estaba malo. Hay muchas partes que eran pequeñas. Ellos tuvieron como 6 o 7% de la votación. Ellos no fueron realmente sucesos. Sin embargo. Sin embargo. El Partido Erdoğan vino y ganó la elección. El Partido Erdoğan vino y ganó 30% de la votación. El Partido Erdoğan vino y ganó 30% de la votación. Pero ellos pudieron adquirir muchos miembros del Parlamento. Así que ellos tenían mucho poder. Y él vino con una agenda para hacer la Turquía parte de la Unión Europea. Y él tenía una agenda positiva. Él enfocó en la economía y buenas relaciones con la Unión. Y la Turquía realmente tomó. Entre 2002 y 2013, creo que el crecimiento era 7% cada año. 7-8%. En algunos años, Turquía incluso competió con China en términos de su crecimiento. Desde el año 2013, la imagen ha sido un poco mezclado debido a algunos problemas domésticos y todo eso. Pero el coo que sucedió en el año 2016 fue un tipo diferente de coo. No tenía el apoyo de toda la militares. Era un grupo dentro del militares que se infiltró en el gobierno. Porque, como dije, traducionalmente, el Estado de la Turquía no quería religiosos o conservadores en el gobierno, o en el gobierno o en la inteligencia. Entonces, estos chicos, se escogieron de la Turquía. Y se convirtieron poderosos durante el tiempo de varias décadas. Pero, se convirtieron demasiado poderosos y se trataron y se trataron de la legislación el gobierno de Erdoğan. Entonces, como el embajador dijo, durante un tiempo, Erdoğan dijo, hey, estos son religiosos y conservadores y conservadores y se trataron en el gobierno y se trataron en el gobierno y se trataron y se trataron y se trataron y se trataron en los sectores que hicieron mucho. Se trataron esta agencia, esta agencia, esta agencia, esta agencia, esta agencia, esta agencia y se trataron de a global movimientos. Ellos están todos lados en el mundo, tienen escuelas y diferentes tipos de organizaciones y se parecen como organizaciones civiles, pero su poder dentro de la Turquía era demasiado. En todos modos, esa lucha de poder que hicieron contra el gobierno se terminó con un intento de acudir en 2016. Durante tres o cuatro años, ellos con el gobierno y Erdoğan fue capaz de hacerlos fuera del sistema en el final, pero este acudir fue unico en ese sentido. Y también fue unico, por la primera vez que tuvieron tancas y avancos y armadas y armadas de militares que se usaban contra los ciudadanos turísticos. Esto nunca ha sucedido antes. Los militares han sucedido bastante fácilmente. El general chief de staff de la gente tomó el poder, le dio el orden y todo el militario tomó. Es unico, unico, y ha causado mucha trauma para los turistas y por el Estado de la Turquía. Pensadlo, su gobierno está luchando. Es como un civil war en el Estado. Y lo peor que la guerra es un civil war. Hablando de la guerra. Así que todavía estamos sentiendo el impacto de ese proceso. Lo que sucedió en el 16 de julio, en 2016. Es por lo que se ve... No olvides que cuando dije que esto era un movimiento contra Erdoğan, todo el país se reunió. No era solo AK Parti, los que estaban en la calle. Los turistas no querían más coupes. Nadie pensó que en el 2016 no era una coup. Así que era una fuerte rejección de la gente. Ellos llegaron a la calle y bloquearon los tancos. Y la mayoría de las cosas que google, las personas google, ¿cómo stopen los tancos? Así que... Es muy grande para los turistas. Pero... Me dejaré ahí y luego volviendo a la política. No quiero tomar mucho tiempo, porque quiero dejar mucho tiempo para preguntas. Así que la Turquía, como ya sabes, es en un rato difícil. Es un rato difícil. Sus rato son... Reyes... Rusia... Armenia... Y el conflicto de Azerbaiján. Conflicto de la frontera. En el rato. 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 Debería decir algunas cosas sobre eso. Como... pero estábamos ahí, así que siempre tuvimos problemas, porque la primera guerra de gulf en 1991 creó cerca de un millón de refugiados para la Turquía, y esos refugiados, algunos de ellos, no la mayoría, algunos de ellos, fueron reclutados por la PKK, y la violencia de PKK se creció, se creció en los 90 años, en el 94, 95, 96, así que la Turquía, cuando piensan que los refugiados de los vecinos de los vecinos, están pensando en 1991, lo que sucedió ahí, en ese momento, la Turquía dijo que esto es el problema de los Estados Unidos, que ellos tienen campos dentro de la Turquía y les dejamos con ello, es un problema internacional, ¿verdad? pero cuando la crisis de la Siria comenzó, ellos dijeron que no podemos hacerlo de la misma manera, que nosotros tenemos que cuidar de esto de nosotros mismos, porque la última vez en la vez, tantas personas se reunieron con la PKK, esto va a ser insostenible, no podemos hacerlo, así que nosotros tenemos que cuidar de esto de nosotros mismos, y ellos abrieron las borders, y, por supuesto, ellos no pensaron que esto iba a durar así, y que iba a llegar a 3.6 millones de refugiados, ahora mismo, de Siria solo, así que ellos crearon campos, ellos los registraron, ellos les dieron el derecho a obtener educación y también la salud, pero en el principio, era pequeño, así que en el pasado de los últimos 8 años, básicamente, hemos llegado a 3.6 millones de refugiados, y eso sucedió a lo largo de la vez, por supuesto, politicamente, ¿verdad? Rusia intervenió, Estados Unidos, ya sabes, Obama no hizo la red line, con el Regime de Assad, ellos usaron las armas de química, así que la Turquía pensaba que Estados Unidos intervenía a algún momento, porque el Regime de Assad estaba utilizando todos estos métodos, los métodos criminales, para derrotar la revolución, probablemente, no sabemos el exacto número, pero más de un millón de personas perdieron sus vidas, y tenemos alrededor de 6 millones de refugiados, 11 o 12 millones desplazados, y eso es un gran problema para la región, pero también para Europa. Recuerda que muchos refugiados se quedaron en Europa, y los europeos vinieron a Turquía, y preguntaron, ¿cómo podemos ayudarles a esto? Entonces, les ofrecían dinero, les ofrecían ayuda, pero el dinero no pasó. Pero bueno, eso es una larga historia, pero la Turquía desde el 2011 ha estado tratando con un gran influxo de refugiados, pero, afortunadamente, la historia de la historia, la historia de la Tika, es que la Turquía ya empezó a hacer mucho en el exterior, fuera de la país, como parte de su nueva política en el 2000. Ellos dijeron, mira, tenemos que tener buenas relaciones en el Middle East, y tenemos que llegar a otras regiones, tenemos que ir a África, tenemos que ir a Latinoamerica, tenemos que ir a lugares que no son tradicionalmente confortable para nosotros. Así que, fue un gran empujo en la política extrema. Ellos abrieron los embajos, creo que es en el top 10 de los países con la mayor embajos en el mundo. Entonces, ya tenemos una especie de gran empujo por el gobierno, para ir a la extrema. Y cuando la crisis de la fría ocurre, ellos querían responderla en el mejor formato de la humana. Pero, de supuesto, el conflicto, el conflicto, ha convertido en un conflicto muy difícil. Rusia está en el mundo, Irán está en el mundo, Estados Unidos está aquí, israel is there israel is bombing you know iranian small groups militia in syria so it's a very complex situation it's a very sort of difficult not to crack in terms of resolving the syrian civil war so that challenge continues for turkey and next door is iraq you have a bit of a better easier story because with the north there is this kurdistan regional government and turkey has very good relations with them turkey invested there a lot about 80% of that region's economy is with turkey so it's very strong but it's also on iraq turkey competes with iran because iran's influence is very strong in the central government in the center and in the south but turkey has more sort of stronger influence in the north so with turkey sort of competes with iran both in syria and in iraq but at the same time turkey has to import a lot of the energy sort of oil and gas from iran so turkey is dependent on iranian and russian energy resources so on the one hand they compete on regional issues critical strategic issues but they also have to cooperate on strategy and on on energy issues or economic issues and also iran because of america's pressure on them needs turkey right so they come offer help with pkk and they try to make sure that their relationship with turkey is kind of balanced and then if you move up to the north russia turkey again has strong economic relations with russia it's one of the top economic traders of turkey there's a lot of tourists that are coming from russia economy export a lot of goods and services construction construction foodstuffs so economy and tourism relationship with russia is very strong but at the same time turkey again has problems with russia in syria because in syria russia supports assad and turkey tries to deal with them and make agreements and russia makes agreements but assad always sort of breaks the agreement he goes back and barrel bombs the civilians in the cities etc and and what assad does and what iran does in syria result in refugees that keep running up to the north to turkey because that's the safest place for refugees so in 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 the syria context turkey competes and has problems with both iran and russia but on economy turkey has to cooperate with them and then turkey also has problems with america right in syria in america america united states supports pkk's syrian branch this group came out of pkk in syria they control a region and they are supported by the united states and that's a big u.s turkey disagreement and conflict as well so on the one hand turkey is a nato member turkey buys a lot of weapon systems from america it has traditionally very strong ties with america but at the same time because of the syria situation there is serious strategic disagreement there and finally turkey bought these s-400 systems from russia to have air defense as as i just mentioned you know the region is a difficult region and turkey tries to uh sort of strengthen its its national defense capabilities but united states wasn't really willing to sell these air defense systems to turkey so turkey went to russia and now america and nato allies are saying you're a native country how can you go to russia and buy weapons systems so there you have once again a complicated dynamic where turkey has to balance russia and the united states with each other so um and then of course relationship with europe is also mixed because most of turkey's exports are with uh with the eu top trader one of the top traders is germany but turkey also is upset with eu because one they don't take enough refugees two they didn't help with refugees and three they also support pkk in syria so um i'm sorry to you know talk about all these negative things but that's the reality of the region that turkey lives in and despite that turkey still tries to reach out to africa to latin america to asia keep its presence and influence their stronger because when countries are sort of hampered by these serious security challenges it's often difficult for them to create a positive agenda so i mean it's great that turkey is a positive agenda with colombia but when you're looking at turkey as a country trying to understand it trying to understand what's happening i think it would be very helpful to look at this region and the complex dynamics between uh these states thank you very much thank you my name is erdench fiskir and we're working in tica in colombia we are working in tica in Bogota we have a office in Bogota now we're talking about the uk and a little bit about tica we're talking about tica and about tica and about tica you can say tica? TICA se estableció en 1992. Pero tenemos oficina en Colombia, en Bogotá, en 2015. Desde 2015 tenemos una oficina en Colombia. Ahora creo que ustedes saben porque señor embajador habló sobre TICA proyectos. Pero en el mundo tenemos 71 oficinas, casi 70 países. Hay muchas oficinas y tenemos muchos proyectos, sobre todo en los sectores de salud, economía, culturalismo. Tenemos muchos proyectos. Pero primero quiero preguntar también sobre educación de Turquía. ¿Ustedes saben una cosa de educación de Turquía, becas de Turquía? ¿Ustedes saben? Sí, ustedes saben. Yo estaba en el Valle con el tema de la Comeración Internacional. Con la oportunidad hemos guardado el tema de becas. ¿Cómo eres? ¿Ustedes saben una becas de Turquía? ¿Ustedes saben una becas de Turquía? ¿Ustedes saben una becas de Turquía? Ah, becas de Turquía. Muy bien. Ahora, yo intento hablar muy rápido porque sobre becas en nuestra oficina hay una asesora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes? 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 Bueno, primero, lo vuelvo, lo... Lo vuelvo a presentar y el enriquecimiento es total, tanto personal como cultural como profesional. Es increíble, entonces, yo les hago esta invitación, desde mi experiencia personal con el tiempo que me dieron los panelistas. Gracias. ¿Tienen una pregunta sobre, por favor? No, yo quiero housingar sobre V, yo quiero hablar sobre V, sobre Inversión. Inversión Sinceramente ¿Tú dices que cuando van para Turquía los enseñan un año en el idioma turco? Sí, claro ¿Pero si llegan a un nivel de inglés mínimo de 1 o 2 para Turquía? No, no tenían nada que ver con el inglés Ellos no saben unas escuelas de idioma un año de idioma turco Pero depende de la universidad Igual cuando tú aplicas tú seleccionas las universidades y los programas a los que quieres aplicar Hay unas universidades que obviamente el programa es totalmente turco A pesar que tú apliques a una en inglés tienes que aprender el idioma porque esa es la idea pues ser de alguna forma nosotros una ventaja para y aportar a eso ¿Qué tipo de especialistas hay? De todas las áreas Por ejemplo, yo soy economista entonces hice una economía de todas las áreas De todas las áreas Hay Después de estudiar en la administración pública de las salas yo no sé también estudiar con temas de administración pública hay son ¿Es posible? Es posible También usted puede investigar en la página en esta página hay muchas universidades y también hay muchas carreras Hay algo que debo decir mi título lo puedo covalidar perfectamente en Colombia porque porque hace parte del Comerio de Nadaya entonces tiene todas las certificaciones de no hay ningún problema entonces yo solo covalido un título y también es pues variador En relación con programas de cambio climático de los ODS que tienen ustedes porque el mundo apunta hacia eso entonces ¿Qué está haciendo su país para cuidar y preservar este maravilloso planeta? Justamente sobre los ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible de 2030 ¿Qué están haciendo en la parte ambiental? Él habló ahora de todo y del gas pero ahora hay un momento en el que se acaba entonces ¿Qué están haciendo en educación ambiental sobre las sostenibilidades ambientales? ¿Qué programas hay? Esta cosa es un poco general no solo porque no solo relaciones en Colombia tal vez ya permitan programas de medio ambiente de medio ambiente en el que se acaba en el que se acaba en universidades o en general en general en general en general lo que decía Turquía es muy 75% de energía dependiente y están tratando de reducir eso así que lo que hacen es en los últimos años especialmente hay un montón de inversiones en solar power wind hay un montón de ambiental movimientos y hay un montón de creativas de solución en este como como de se crea estos paneles es difícil describir pero estos paneles entre metrobuses metrobus crea a lot de wind así que de estos mini paneles crea energía en términos de alternativa energía sources tienen un montón de push hacia pero la economía de Turquía es todavía muy dependiente de la tradición de los fósiles, especialmente el gas natural y el oil. Pero Turquía tiene alrededor de 15 o 20% de la energía de hidropower. Como el proyecto que el Ambassador habló sobre, en el norte de Turquía, se usa el energía creada por las ríos. Y es un gran proyecto de irrigación para esa región. Es muy grande. Turquía hidropowero es alrededor de 15 o 20%. En general, todavía 70 o 75% dependientes aún no hay energía. Así que hay mucho que están haciendo, pero es difícil cambiar esos números rápidamente. Volviendo a lo de las becas, ¿tú todo lo hiciste en el programa solo e ingresaste a la página y todo lo hiciste? Claro. Si uno aplica, pues ahí una carta de motivación es algo muy sencillo. Hay una sección de todas las universidades, de acuerdo a si es un programa en inglés o un programa en turco. Tú aplicas y posteriormente haces una entrevista en la Embajada de Turquía, y ya pues si eres seleccionado... Ah bueno, y también quiero complementar lo que decía el señor embajador sobre el sistema de salud, sobre la seguridad, sobre las vías, el transporte. O sea, como estudiantes nos veremos muy beneficiosos. Tenemos demasiados beneficios que aquí en Colombia no tenemos, para ser sinceros. Entonces, pues, ratifico otra vez una invitación para que indaguen más y conozcan más del programa. Y de lo que nos beneficia muchísimo. Sí, en lo posible, digamos, que reiteren mucho que eso se hace independientemente, porque muchas veces, digamos, la gobernación quiere ganar méritos en eso. No. Y pues sabemos lo corrupta, la fama corrupta que tiene nuestra gobernadora. No, es el gobierno turco, ninguna otra institución. No, tiene que ver. Es el gobierno turco que, de hecho, quiere promover eso. Pues el sector educativo en los países envía desarrollo. Los países que no tenemos, en las que todos no tenemos acceso a la educación. Ese es el fin de la beca. Por eso, en Latinoamérica hay muchos colombianos, en África, todos los... Hay becas para todo el mundo. Pero los más beneficiosos somos estos países, los que estamos sencillos. Estoy en el área de mi universidad ICESI y por eso puedo hablar libremente. Una pregunta. ¿Qué tal es la exigencia promedial para facilificar estas leyes? Bueno, la única condición que hay en el momento en que se corta la beca a la mitad, cada vez recibimos un dinero, es... Hay que mantener un promedio. Entonces, es sobre cuatro. Para máster, el nivel de exigencia es mayor. Entonces, si tienes un promedio menor a 2.5, te cortan la mitad de la beca. Pero es cuestión de sacrificio, de... Se dan todas las herramientas. ¿Qué más que nos enseña el idioma? O sea, tenemos todas las herramientas. Entonces, no creo que sea una preocupación. No sé cómo se... Se... No es muy diferente, así que no. 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 Entonces, si no hay más preguntas en relación a... Sí, sí. Al tema de ser de... ¿De vez? Sí. Sí. Yo manejo... Yo trabajo con la Subsecretaría de Internacionalización, que trabaja el tema de la cooperación internacional. Sí. Entre las cosas que ya manejamos son las becas, pero manejamos de caso a los funcionarios, todos en una red pública. Digamos que entre las deficiencias que tiene la... la entidad pública, ¿sí? Es el tema de... de becas y... por eso sepa que la gente es desconocida. Entonces, la... la finalidad de nuestra oficina es poder... que esta gente... o funcionarios que no conocen este tema de recuperación, de becas y demás, puedan tener acceso a ello. Entonces, nosotros como tal, nos encargamos de que... bajar todas las informaciones y mandárselas a ellos a... a que ellos apliquen, porque no podemos aplicarlo nosotros por ellos. ¿Que ellos apliquen? No. Como... este programa funciona solo para personalmente. Por ejemplo, una de estudiantes puedo aplicar... solo, como personalmente. no relaciono con la universidad, 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 no relaciono con otro instituto. Totalmente... como personalmente. Esta persona. Entonces... ahora... no es posible para aplicar, porque esta... esta año termina. Pero... si quieren que la próxima año... ellos pueden seguir en esta web página, y después... ellos pueden aplicar como personalmente. individualmente. 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 Entonces, muchas gracias... ¿Alguien tiene alguna pregunta para Cádiz o Juan? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Cádiz? 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 ¿Alguien vive en ocupason las áreas, como productively? ¿Cuántos verdes y представляo? ¿Alguien tiene poca? Claro, ahora va a Cádiz? Los Estados Unidos son de Arabia, de Saudi Arabia. Pero hay muchos productos agricultores por causa de la geografía. Tienes muchos climáticos micro. Tienes el Mediterráneo, tienes el climático seco, etc. Pero cuando tantas personas vinieron a áreas urbanas, Estamble recibió el mayor número de migrantes, internamente y también en Siria. Un millón de Sirianos están en Estamble en este momento. Un millón. La ciudad es 16 millón. Así que eso es alrededor de un cuarto de toda la población. Y el país de la economía casi un cuarto o un cuarto de la economía de Estamble relacionada. Estamble y las ciudades alrededor. Así que Estamble está bajo gran presión. La infraestructura. El gobierno ha hecho mucho. Metros. Unas pasas. Nuevas brujas. Ruedes. Pero es una ciudad pequeña con 16 millones de personas. Es muy difícil. Así que tienes grandes, nuevas construcciones. High-rises. Pero es una ciudad muy famosa. Y el tráfico es terrible. Y también atrae muchos turistas. Desde Europa. Todo el mundo encanta ir a Estamble. Y ahora ir al sur, a las áreas turistas. Así que la Turquía ha hecho mucho en términos de infraestructura. Pero la presión en grandes centros urbanos todavía es muy fuerte. Así que es un problema difícil. Hay muchos migrantes africanos en Turquía. Hay 3.6 millones de refugiados sirianos. Pero en general, es alrededor de 4.2 millones de migrantes. En general, de Irak, de Afganistán, de África. Muchos de ellos usan a Turquía como transporte para ir a Europa. Y es un balance difícil. Entonces, en Turquía, hay muchos proyectos europeos para asegurarse de que no utilicen la Turquía como un punto de transporte para ir a Europa. Pero, como sabéis, el Mediterráneo ahora está lleno de civiles que intentan cruzar el Mediterráneo de África a Italia y a todos los demás. Y la Turquía, la Turquía es una especie de votación que sigue recogiendo muchos cuerpos, tratando de evitarlos, tratando de intervenir con las redes de los ilegalos, que obtienen dinero de estas personas. Pero es difícil. Necesita mucho más. Muchos más países vienen juntos y invertir mucho más. Ellos no están haciendo eso. Esa que el Ilegal y Ag массa de guerra es un problema más callingos mundo. Ve en el mundo me gustaría ver. Ya yo, 80 millones de personas se desono. Y Turquía y su traje de esta situación en un parte superior, y es una gran pregunta dimpre. Quiero hablar de Atatürk. Erdogan. I mean Atatürk is well liked by most Turks. He is the founder of the country and empire collapsed like the ambassador mentioned and Turkey established a new nation state out of it and the leader was Atatürk. So he is well liked overall but after him his party under successive prime ministers and other leaders they created an ideology in his name called Kemalist ideology and it's a very authoritarian top-down sort of repressive ideology. So it was modeled after the French model and it tries to define the citizen. A good citizen should be like this. A good citizen should not be very religious and should not say I'm Kurdish and should listen to opera. So a good citizen should be like this. So it was an ideological thing. It just didn't work. It doesn't when you tell Kurds you can't say you're Kurdish. It's a problem. If you tell covered women, head-scarved women, they can't go to school because they have head-scarf then it's a problem. So it became and one side of the identity politics is identity fight between different groups. But Erdogan was able to resolve some of that. He he came with the Kurdish peace process first time like a politician comes out and says we are going to resolve this problem peaceful. It's some people who liken it to IRA you know the Irish uh England had the IRA problem. So he's he negotiated with the leader of the PKK who was in jail and for the conservative people for religious people. He made it easy to to both serve in the government be openly like religious in public space. Those were really difficult things. So Erdogan resolved to some extent to some extent because we still continue those problems and these tensions. So since he served so long many people say he is the founder of Second Republic. You know he said so though that debate is not resolved. I mean it's a debate that continues but there's no doubt he's a he's a sort of he's an important leader. You may like him or you may not like him. That's fine. But in the history of the country what he's done and what he represents is 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 important and some people say just as important as what Atatürk did. So these are historic figures that are that have done transformational things for the country. they're also important for us. Let's talk to this. So Alba let's're... Wonderful. Okay. Good. 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 Very good. Por ejemplo, Rostro defendía la infraestructura como la cabeza de playa del mejoramiento macroeconómico. Me vino la crítica para decir, no, no todo es el cemento. Y eso se balanceó un poco, pero la verdad es que una política de infraestructura seriamente concebida tiene unos multiplicadores que despejan mucho del territorio, de la esfera productiva. Yo creo que la política de infraestructura de Turquía es extraordinaria. Y hablando de su planteamiento, el túnel se culminó. Es un fenómeno de obra de ingeniería porque es un túnel que tiene un diámetro de 13.5 metros, lo cual permitió que al interior del túnel haya dos calzadas. No hay un círculo, digamos, del túnel. Imaginemos que es el globo terráqueo. De arriba está el trópico de Cáncer y abajo el de Capricornio. El de Cáncer va en un sentido, aparte del lado asiático al lado europeo, y el de Capricornio va en otro sentido. Es un túnel que tiene seis calzadas efectivas en dos direcciones y que es algo realmente extraordinario, está operando. El otro tema, Turquía no está tan concernido por el fenómeno migratorio africano. El fenómeno migratorio africano toma más las costas de Libia, la parte de Argentina, etc. Y realmente ahí la mediación o la intervención turca es menor. En cambio, la mirada estratégica de Turquía sobre África es muy comprometida. La política de operación es muy fuerte. Tiene que ver también con un fenómeno de preeminencia turca en el circuito de la comunidad internacional islámica. Y para decirlo, por ejemplo, con algunas realidades, Turkish Airlines es en este momento por sexta vez la mejor aerolínea de Europa y además es la aerolínea internacional que llega a más capitales en el mundo. Y una de las decisiones estratégicas que tiene es que Turkish Airlines es la única aerolínea del mundo que llega a todas las capitales del continente africano. Entonces, TICA, por ejemplo, tiene una presencia extraordinaria allí. Y obviamente eso hace parte de un objetivo político. De mercado, de expansión política, de cobrar importancia, de circuitos de edición política multilateral, etc. El tema de inversiones, pues yo diría que hay un aparato de promoción de inversiones de Turquía bastante bueno. Hay una sistemática promoción, digamos, de los negocios de exterior y el potencial existe. Tenemos un déficit ahí instrumental. Es que desde 2014 firmamos un acuerdo de inversiones y no ha sido posible culminar el perfeccionamiento de ese acuerdo. Yo creo que por culpa de Colombia, que ha tenido vacilación en eso. Yo personalmente, como de Máticos, lo he dicho en mucho. Y ahí está, por segunda vez lo dejaron hundir una vez, se volvió a presentar. Y yo creo que es fundamental porque Turquía está relocalizando inversiones. Yo no creo que sea el escenario, pero si alguien se interesara mucho en saberlo, podemos tener alguna conversación privada en que yo les voy a contar en qué áreas está ahora la inversión turca siendo muy importante en Colombia. Mucho más de lo que ustedes pueden ver en el escenario, digamos, de lo conocido. Y realmente sería un gran aliado como inversionista. Y yo diría que incluso no es un anatema decir que hay una cierta salida de capitales en ciertos circuitos de Turquía que puede ser muy ventajosamente aprovechada por un país como Colombia. ¿En qué productos funda el tema de la presencia agrícola? Bueno, son también muchos, pero quiero hablar significativamente de los siguientes. Turquía ha desarrollado más de 15 variedades, superamente resistentes y muy buenas en términos genéticos y de agricultura eficaz, por ejemplo, en tomate. Entonces, mientras nosotros lo fuimos reduciendo de las variedades de tomate al tomate chonto, y además el tomate de mesa lo fuimos marginalizando. Apenas ahora hay una reaparición de nuevos cultivadores de cherry y de otros tomates. Turquía hizo todo lo contrario. Entonces tiene una oferta maravillosa en eso que le ha permitido, por ejemplo, convertirse en el primer abastecedor de tomate de Rusia. Estamos hablando de cientos de millones de unidades y muchísimas toneladas. Y es un producto supremamente fuerte. En los frutos secos Turquía es el rey del mercado. Y todos aquí comen aceitunas. Es fantástica. Pero lo que no saben es que el primer exportador de aceitunas del mundo es España. Pero el 23% de la aceitunas que exporta España es exportada de esa aceitunas traída de Turquía. Turquía tiene la mejor producción de olivos en el mundo y la más competitiva también. El algodón turco es hoy el mejor del mundo. Mejor que el egipcio y el turco. Y tiene todas las estructuras productivas. La de mejora, la de transformación, la de seguridad. Y también tiene, digamos, productos con intervención, digamos, de manipulación genética, como se quiera llamar. La industria acuícola y el pesca de Turquía ha hecho un desarrollo impresionante. Turquía tiene una riqueza etiológica tremenda por los mares que tiene. Tiene el Mar Negro, tiene el de Márbar, tiene el Egeo, tiene el Mediterráneo Oriental. Y cada cuenca de estas tiene especies únicas o muy consolidadas. ¿Y qué ha hecho el país? Fuera de que tiene esa riqueza, la ha desarrollado territorialmente. Es decir, en el mediterriano turco, digamos, adentro del territorio. Y entonces los pescados como la lubina, para hablar en español, o la merluza, y una cantidad de especies hoy se cultivan tanto en estanques como en el propio mar turco. Y entonces la productividad es realmente muy olvidada. Y uno encuentra un lebre, que es la lubina, lo encuentra, por decir, una cosa de 2 dólares hasta 25 dólares, dependiendo no solo de la calidad, sino de qué métodos productivos se utilizan. Pero desde el punto de vista de dieta básica de la población, es una contribución muy importante. Es un buen productor de naranjas. Y ahora tenemos algunas dificultades con nuestros productos, porque hoy día ya producen en el sur bajo control. Y en verdadero produce banano, produce avocados, produce aguacate, y está haciendo una tarea de acuerdo que es muy fuerte, por ejemplo, Malatia, por ejemplo. Ustedes saben, el mercado internacional es durando de Malatia, el melocotón, y es el mejor del mundo. Hay una cantidad de ventas de productos, películas con posiciones muy fuertes, y tendríamos muchísimas opciones de cooperación en ese frente. Más compleja la película, la pregunta es una película de Ataturio y Erdogan. Yo diría que es un tema que no está cerrado, y además yo creo que es una confrontación secundaria que responde más a los ánimos políticos. Una vez, yo participé, no soy conservador, participé en la liberación de Álvaro Gómez Sotano. Mucho. Y con Ferio Andrade me fui a Alcauca a liberarlo y a ayudar, a hablar con Carlos Pizarro, y me vestí mucho en ese proceso. Álvaro Gómez me llamó al final de ese proceso y me invitó a hablar. Me dijo que qué podía, cómo podía retribuirme en mí eso. Y me dijeron, pero ya al final de la colaboración ahí sabe que tal vez sí, regálenme una conversación sin límite de tiempo sobre la historia de Colombia. Y estuvimos dos días conversando, dos días maravillosos. Ya cuando yo le había hecho todas las preguntas posibles, me dio por preguntarle lo siguiente, le dije, doctor Álvaro, ¿cuál ha sido el mejor gobierno de Colombia? Y él me dijo, el gobierno español. Y usted, yo quedé con Dorito, pobre. Entonces yo quedé como con Dorito y entonces yo quedé estupefacto así. Y entonces me dijo, más alguno todavía hay más ácido. Me dijo, o qué Juan Alfredo, tú no prefieres, tú no habrías preferido ser vasallo de Felipe II, el prudente, a ser lo de tu guayayala. Yo, igual de silencio. Yo creo que las dimensiones históricas son distintas. Es decir, para el pueblo turco, la grandeza de Atatúr es inalcanzable. Porque es que su estatura se da en un contexto de extrema dificultad. Pero no exento de errores. Por eso fui muy respetuoso al hablar de eso, pero hablé de que habían nacido muchos problemas. Atatúr tenía que salvar la nación turca, con T mayúscula. Y entonces, por ejemplo, el tema de la inclusión kurva en la estructura política no quedó. O el tema armenio y la discusión anterior de si genocidio o no genocidio. Para la nación turca, el tema con armenio es un tema de un hecho de guerra. Un tema de confrontación entre dos expresiones militares. Para otras personas es un genocidio, para otras tiene una manifestación diferente. Ese tema pasó por ahí, por ese fijo. Atatúr es un gran reformador, por ejemplo, en derechos de la mujer, en derechos electorales, en derechos a la inclusión educativa. En general es un progresista. Pero lo que pasa es que lo que vino posteriormente hizo crisis de productividad política. Y Erdogan aparece como una persona con una gran capacidad de cristalización de la obra del gobierno. Erdogan es un hombre de la política que materializa al liderazgo. No se le puede quitar eso. Es tremendamente contundente. Y tiene otro tema que es muy fuerte. Y es que le mete a la sociedad sin pena. Entonces esas dos cosas le dan mucha fortaleza. Pero claro, tiene también complicaciones. Es decir, ha dicho que está muy de moda Harari en teoría política. Dice que hubo tres paradigmas en el siglo XX. El comunismo, el fascismo y el liberalismo económico y el capitalismo. Dice que el fascismo terminó con la segunda guerra desde el punto de vista de la dígida. El socialismo terminó en el 89, digamos, el comunismo. Y en esta decrepitud integradora y distributiva del capitalismo también ha terminado el liberalismo. O sea, de tres paradigmas quedamos en cero. Y él dice que qué tenemos que hacer en este momento. Y dice que hay mucha gente, como ahora hay un grupo de líderes, hay hiperliderazgo y hipopartidos. En ese hiperliderazgo el mundo está lleno de líderes redentoristas. Ustedes miran a Narendra Modio, uno mira a Sijimpi, uno mira al otro, uno mira a Bolsonaro. Entonces todos pretenden salvar la cosa. Erdogan no es muy ajeno a eso, pero Erdogan cristaliza. Y eso torna a su figura mucho más difícil de escrutar. Y a la vez, Arari dice, entonces qué hacemos si ya no hay paradigma. Estamos, como dicen las muchachas ahora, paniqueados. No tenemos alfiler ideológico, entonces estamos bajo el pánico. Y él dice, hay que pasar de ese pánico que no produce nada a la perplejidad. Que tampoco produce una gran cosa, pero es más perspicaz. Y yo creo que al interpretar estas figuras hay que estar como en esa referencia. Por supuesto hay temas complejos. Alnatura era más laicista. Erdogan es mucho más pro-religioso. Y eso crea dos visiones. Al que dice, no, Erdogan es regresivo, Alnatura era más progresista. Pero a los hechos, entonces uno tiene que mirar en qué consiste ese mayor progresismo. O en qué consiste esa cuestión más testimonial. Y el país está dividido, el país se polariza. Hoy en día, mejor opinión tendrá mi colega, pero, por ejemplo, la Turquía urbana de grandes ciudades es más, digamos, laicista y más, hoy por hoy, un poco más oposicionista. Pero la Turquía rural y más extensa es más erdoganista. Y además, eso le confiere mayoría política dentro del juego polar. Erdogan es el más votado. Y la democracia sufre esos rigores, pero la democracia va. Hay gente que dice, mire, las elecciones las repitieron en Estambul y eso fue una petición del gobierno de Erdogan. Claro, pero ¿qué pasó? Las ganó la oposición. Entonces, la democracia es imperfecta, pero finalmente oferan. Y las ganó con un 9% de ventaja. Y Estambul, Ankara y Izmir, hoy día están hermanos del CHP de la oposición. Pero la nación en su conjunto, parlamentariamente hablando, está con el gobierno. Entonces, la administración de eso nos habla de una democracia que puede tener imperfecciones, pero que es una expresión fundamentalmente democrática como usted va a venir. Y ese es el gran debate. Ahora, ¿qué piensa la gente? Es muy difícil. Yo creo que uno está en un evento social, por ejemplo, y cuando están tranquilos, hablan mejor del gobierno. Ya cuando se meten tres raquis, empiezan a cantar algunos signos del tiempo de asistir que ya no y que va bien. Eso es más complejo de ello. Por último, quisiera decir esto. La mayor dificultad que tiene Turquía, y que explica un ejercicio como este de hoy, es que Turquía a veces se parece a Colombia en lo siguiente. Es un país que necesita ser visitado para poder ser medianamente entendido. Es que uno afuera de Colombia no hace sino aclarar todo el tiempo. Estoy de embajador y llego un día a un acto de Colombia frente a Arrozoro. Estoy hablando en el instar, en el cierre de Ramadán, y tengo a cuatro mil personas enfrente, y de pronto estoy hablando aquí frente a Arrozoro. Y le pasa un barco, le dicen Netflix, esta noche Pablo Escobar envío. Y yo le he metido el billete y el presupuesto, y estoy en ese amor patriótico y me salen con la vaina. Entonces, uno fuera no a ver sino aclarar. Uno le dice, oiga, ¿cómo es la vaina? Entonces hay un plebiscito, pero le dirían la paz, pero luego le marearon, y luego la otra vaina, y tal. Pues es muy difícil. Y con Turquía le pasa uno lo mismo, uno está tranquilo y le dice, oiga, ¿pero cómo es la vaina? Es que Erdogan era muy amigo de Petulán. Y se iban a Andeazada a pasar los fines de semana con las familias en Siria y a veranear. Y después entonces, ¿pero en qué momento fue que se produjo? Y entonces uno no va a esperar en el buen contexto. Esto empezó en los 80, hubo 20 años, no, 1300 de establecimientos educativos, luego se marearon. Es un tema complejo. Pero lo que necesita Turquía es que se vea Turquía en su conjunto. Lo que necesita Colombia es que se aprenda a hablar de nuestra realidad también en su conjunto. Que está podrida, que mata líderes sociales, que permite esas cosas, que despreza el medio ambiente, y que al mismo tiempo produce fenómenos colectivos, a veces en lo local y a veces en la grandeza de nuestros individuos, más que de nuestra sociedad, de las cuales nos podemos sentir orgullosos. Entonces, sucede un poco el tema de Turquía. Es una nación, yo diría que demasiado significativa para explicarla a través de estereotipos o de caracterizaciones parciales. Gracias.